Ay, mi sirena adorada. Hola, mami. ¿Cómo estás, mi amor? Fui a ver a mi mamá. ¿Y cómo te fue? Me pidió que la acompañara a Francia. No, es que neta, sirena, si tu mamá se va a Francia, ¿por qué también te tienes que ir tú? Porque mi mamá me lo pidió. Porque quiero estar con ella mientras se adapta al nuevo lugar donde va a estar. Ah, sí, pero no la acompañaste al lugar donde está ahora, ¿o sí? No, porque la última vez que nos vimos, ella se portó muy mal. Pero ya sabes, está enferma. Sí, sí, tienes razón, sirena, y pues es tu mamá, ¿no? Perdóname por reaccionar así, mi amor. Ya, no te preocupes. A veces no entendemos a los enfermos mentales. Son muy diferentes a nosotros. Mi mamá a veces no sabe lo que dice. No es responsable de sus actos. ¿Me entiendes? Pues sí te entiendo, mi amor. Y la neta, pues yo también haría lo mismo si se tratara de mi mamá, ¿no? Que paz descanse. Sí. Mi amor. La bronca es que te vas. Yo no sé qué hacer sin ti. Pero todavía no me voy, mi amor. Yo tampoco sé qué hacer sin ti. Te amo, mi Sirena Dorada. Yo también, mi mecanínaco.